El curioso e inspirador meme que compartió Ignacio Lastra el ex Doble Tentación compartió un inspirador meme para sus seguidores en Instagram después de haber reflexionado sobre el sentido de la vida. Al parecer el ex chico reality de Doble Tentación, publicó un inquietante meme después de reflexionar sobre, volver a existir, después de su recuperación y la polémica con su ex Julia Fernández, Ignacio ha estado mostrando a través de sus redes sociales como lleva una nueva vida después del accidente que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado. Al parecer ha tenido una profunda reflexión sobre su sentido de vida y lo que ha escuchado de sus cercanos y personas que han pasado por sufrimiento también. Eso lo demuestra una imagen que publicó sobre esas reflexiones pero que confundió a sus seguidores. Ver también, la emotiva dedicatoria de Marc González a Maura Rivera tras debut en Corazón Rojo, lo que inquietó un poco a sus seguidores fue que en una de las frases de la imagen publicada aparece que se debe, se debe, coger como si te viera a tu ex, lo que muchos enseguida relacionaron a su ex Julia Fernández con la que sufrió el accidente y de quien ya lleva un tiempo separado. Mira la publicación, seguir leyendo.